Estamos acompañando la Escuela de Robótica del Chocó en la realización de su segunda Hot The Work 2023. El Ministerio se ha sumado a este importante evento con el propósito de potenciar los talentos TI en la región. Principalmente desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, estamos impulsando los Centros de Interés en Ciencia y Tecnología. Estos centros nos permitirán desarrollar habilidades científicas y tecnológicas en nuestros estudiantes que tendrán una influencia directa en la elección de su programa académico para que más personas decidan estudiar campos STEM en la educación superior o en la educación para el trabajo y desarrollo humano. Y esto es lo que nosotros aprendemos aquí, a manejar robots, también a programarlos, también se puede de Bluetooth. Mis materias favoritas naturales me gustan y me van muy excelentes en naturales y en matemática también. Ahora me estoy metiendo más en lo de robots, que me quiero más enfocar en hacer robots y todas esas cosas. En la escuela trabajamos en un programa que se llama Scratch, que ahí podemos programar videojuegos. Los robots, algunos vienen desarmados y nosotros lo que hacemos es ver el manual y armarlos cada pieza como dice en el manual. Por ejemplo, aquí este robot tiene una programación que sirve de matemáticas. Quibdó es una ciudad que tiene múltiples retos, temas de desempleo, inseguridad, la educación de calidad. Es uno de nuestros anhelos. Es por eso que desde la escuela robótica, el Chocó y Río Software venimos generando espacios para desarrollar talento desde ahí y conectarlo con la industria a nivel nacional e internacional. Es importante aunar esfuerzos con el gobierno nacional y con las empresas privadas para que este impacto sea mucho más grande. Ojalá poder llegar a los diferentes rincones de Colombia y que seamos, ojalá, potencia en tecnología y en educación. ¡Gracias por visitarnos! Colombia, potencia de la vida.